¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola! ¡Bienvenidos a UNED, tu promo! Comenzamos y con ustedes, Matías Machado y Lenka Diemen. ¡Arrancamos! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, Santa Cruz! ¡Arrancamos con el mejor programa de competencias de toda la televisión! ¡Esto es UNED, tu promo! ¿Cómo estás, Cheito? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Estamos felices, estamos contentos porque hoy es jueves y hay una fecha muy importante. Pero claro, hoy tenemos una fecha súper importante que celebrar y es que hoy se celebra el Día del Maestro. ¡Lenka lo dice porque ella es profesora! ¡Es profesora! ¡Claro, en el CBA es profesora! ¡No ves felicidad, Lenka! ¡Aguante! ¡Aguante, teacher! A ver si enseña algo por acá que lo andamos necesitando. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Lenka, bueno! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a presentar a las promociones! ¡A los protagonistas de UNED, tu promo! ¡Los chicos están bastante peleaditos! Los chicos están bastante calladitos, pero como hoy tenemos una sorpresita especial, vamos a presentar. Tenemos por el lado de la Barra Naranja al Colegio San Marcos desde Cotoca. ¡Ahí está! El equipo naranja, el Colegio San Marcos que viene desde Cotoca. Y por el otro lado tenemos al equipo azul, viene desde Warner, el equipo azul. Te presento al Colegio Las Barreras. ¡Las Barreras! ¡Las Barreras! Bueno, ahí están los chicos. Cheito, me encantaría que me des el resultado parcial como vamos hasta el momento para ir metiéndonos en la competencia, para ver cómo va todo esto. Dígame. Atención chicos, así vamos a arrancar el día de hoy. Presten mucha atención, les quiero comentar que el equipo azul, Colegio Las Barreras de Guarnes, está con 120 puntos. ¡Papá! ¡Muy bien! Y el equipo naranja de Cotoca, Colegio San Marcos, está con 200 puntos. Muy bien para el Colegio San Marcos y que no se preocupe por nada el Colegio Las Barreras que hoy tenemos muchísimos juegos y muchísimas posibilidades de sumar muchos más puntos. Leca, el día de hoy no tenemos votaciones en Facebook, no tenemos, ¿no? No, yo no. Pero de todos modos quiero invitar a toda la gente que está mirando en este momento que nos sigan las redes sociales, le dan like a nuestra página, une tu promo. Ahí se van a encontrar con los programas completísimos, se van a encontrar con la información del programa. Y si quieren participar en une tu promo, todavía pueden venir. Y recuerden que tenemos un objetivo. Exactamente, son 30.000 likes. No se olviden de pasar por la página, darle like a su promo favorita y también darnos like a une tu promo. Muy bien, nos vamos preparando para el próximo juego, el primero del día. Nos preparamos para el primer juego de la tarde del día de hoy. Esto es Los Palitos Chinos Gigantes. Los Palitos Chinos Gigantes. Entre dos palos de metal, cada participante tendrá un minuto para deslizar la bola y hacerla caer dentro del balde o recipiente. Aquellas que queden dentro de este, sumarán 10 puntos a favor de los participantes. Empezamos con Los Palitos Chinos Gigantes. Mati, decimos, ¿tenés alguna recomendación? Bien, yo quiero decirles a los participantes que estén muy atentos. Esto se trata de tener todo fríamente calculado. El participante que está en competencia tiene que hacer rodar la pelotita y si la encesta equivale a un total de 10 puntos. Pero el otro participante no tiene que estar observando nada más. Puede dar indicaciones. Así que muy atentos con eso. Va a participar cada uno de los chicos. Un minuto. Perfecto, entonces un minuto por participante. Nos alejamos. Primera participante a posición, por favor. La pelotita abajo, la pelotita abajo. En 3, 2, 1, tu promo. Arrancamos con el equipo azul. Ahí está la pelotita, empieza a deslizarse. Un minuto. Tiene este participante y comienza con el pie derecho. Ya encestó una pelotita. Ya suma 10 puntos. Ya tiene la segunda pelotita dentro del canto. Parece que la participante tiene una buena técnica y que ya asimiló cómo tiene que participar en el juego. Qué buena, buenísima técnica. ¿Cómo la ves, Cheo? Esta parece entrenada. Veo que lo están haciendo muy bien los chicos del equipo azul. Y están teniendo un buen tiempo también. Vamos con buen tiempo, ¿verdad? Recordemos también que el equipo azul necesita estos puntos para lograr ventajas sobre el equipo naranja. Subvivar el día de hoy. Por el lado del colegio naranja tenemos al colegio San Marcos. Y el colegio azul, desde el colegio participando, es el colegio Las Barreras. Vamos con el tiempo. Estamos en la cuenta regresiva. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Tiempo. Segundo participante a posición, por favor. Qué bien Lenka, me sorprendió muy bien el equipo azul. En tres, dos, une tu promo. Bueno, el otro participante del equipo azul. Ay, casi que pierde una pelotita, ¿eh? Casi, casi se va la pelotita. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, 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 sí. Adentro. Muy bien. Diez puntos para el equipo naranja. El color azul, perdón. Ahí está, rodando. Abre los palitos chinos. Y adentro. Que no se ponga nervioso el participante. Si pudo su amiga, él puede por su punto. Oye, qué nivel, ¿eh? Qué nivel el día de hoy. Sí, ahí va, mirá. Ahí va, ahí va. Mirá. Adentro. Mirá que estaba dando indicaciones a todo pulmón, ¿eh? A ver esta, a ver. Pegaba en el borde y entraba, perfecto. Ojo, ojo, se le acaba el tiempo. Atención, ¿eh? Atención. Afuera. Ahí, Cheo. A ver. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. Listo, 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 listo. Paramos todo. Vamos a hacer el conteo. Ahí está Angelito ayudándonos. Angelito. La polera. Se vino sin polera, Angelito. Sí, con razón lo veía raro. Hay que jalarle las orejas como en la escuela. Yo lo entiendo. Hace frío. No importa, no importa. Bueno, hacemos el conteo. Vamos a iniciar el conteo de las pelotitas del equipo azul. Tenemos uno, dos, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis, siete, siete, ocho, ocho, nueve, nueve, diez, diez, once, once, doce, 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 trece, trece, catorce, catorce pelotitas para el equipo azul. Está muy bien, muy bien el equipo azul, excelente. Una barbaridad, me parece. Muy bien catorce pelotitas, pero de todos modos tenemos que ver cómo lo hace el equipo naranja. Nos vamos acomodando con el equipo naranja mientras vemos la repetición del buen desempeño que tuvo el equipo azul. Chicas, por favor pongan el balde según lo que ustedes vean que es el medio. Ya estamos, vamos a arrancar con el equipo naranja. Perfecto. En tres, dos, un, tú vamos. Arranca el equipo naranja. A ver, empieza a hacer rodar la primer pelotita. Ay, se le fue, se le fue. Muy concentrada la segunda, chau. Vamos, chicos. Y ella durante la práctica lo había hecho muy bien. Fue una de las cosas que logró acelerar la pelotita. Es que tiene los nervios. No la cree lo que le está pasando, ¿ah? No la cree, no la cree, vamos. La compañera ayude, ayúdela, ayúdela y ni que lee. A ver, ahí está. Ay, no me digas, qué mal que va. No se desanime, hágalo con calma. Dios mío. Vamos, tranquila, después le toca al otro participante de todos modos. Ahora sí puede decir, Matías, ¿para qué te traje? 12, 11, 11. Atentos. Entró. Se rompió el celofán. Atentos. 4, 3, 2, 1. Tiempo. Se rompió el celofán, escuché. Está bien. Pero ahí nomás quedó, ¿no? Porque quedamos con uno. Bueno. Bueno. Vamos a disminuir la cantidad de puntos en contra. A ver, ¿lo va a acomodar? ¿Lo está acomodando? Bueno. Que lo acomode como ella quiere. De todos modos lo había acomodado el equipo naranja. Hay que aclarar eso, ¿eh? Claro. Ok. 3, 2, 1. Tu promo. Vamos con el segundo participante. A ver si le va un poquito mejor que el primero. Y arranca con el pie izquierdo, ¿eh? 52 segundos. No entró la pelotita. Adentro, ahora sí. Epa. Tiene la segunda pelotita en el canasto. Yo creo que estaba un poquitito nerviosa en la participante. ¿Qué decís, Cheo? ¿Nervios? Nervios, nervios, nervios. Y ahí está. Entró. Con rebote, ¿eh? Con rebote. Pero es válido, es válido. Sí, sí, sin duda, sin duda. Vamos a reducir, a sumar en realidad más puntos para que... ¡Ay, Dios! No me tembló el corazón. La otra técnica le funciona mejor. Que rebote la pelotita. Sí, pero no, tampoco para hacerlo todo el tiempo. Hay que intentar calcularle bien. A ver, ahí está yo, me acomodo por la cara. ¡Ay! Pegaron el borde. Atención que se acaba el tiempo, atentos. Sí, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. Dios mío. Uy. Qué mal le fue al equipo naranja. Ay, Dios, qué complicado, ¿eh? Y ahora vamos a ver cómo se pone el marcador, ¿eh? Ese es el tema. Vamos a ver. Uy, uy, uy. Siempre lo decimos, ¿eh? Se puede marcar diferencia en uno de estos juegos y es catástrofe. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Y seis. 60 puntos para el equipo naranja. 60 puntos para el equipo naranja. Pero es momento, Cheo, de que nos digas cómo les fue a los dos colegios en comparación en los palitos chinos. Bueno, chicos, atentos. Vamos a ver cuántos puntos van sumando los chicos acá en los palitos chinos. Les quiero contar que el equipo naranja colegio San Marcos suma 60 puntos. Sin embargo, el equipo azul colegio Las Barreras en los palitos chinos suma 140 puntos. ¡Muy bien! ¡Muy bien, equipo azul! Lograron tener los puntos que necesitaban para superar. Oye, mucha diferencia, mucha diferencia en este juego. Y decime, Cheo, cómo queda el resultado parcial. Eso es lo más importante, ¿no? Señoras y señores, el resultado parcial para que les dé un infarto. ¡Ay, ay, ay! No, no lo creo, no lo creo. ¡Ve, decime! Señoras y señores, el resultado parcial es... ¡Empate! 260 para el equipo azul y 260 para el equipo naranja que queda con la boca abierta. ¡No la creen! En el primer bloque lograron equiparar todo, así que la competencia que se viene va a estar muy ruda el día de hoy. Se pone picante la competencia en uno de tu promo. Esto lo demuestran las barras. Y ahí está el colegio de Las Barreras. Las Barreras que viene de Guarnes. El colegio San Marcos, equipo naranja, viene desde Cotoca participando en uno de tu promo. Nos vamos a una pequeñísima pausa. Ya regresamos y esto va a estar espectacular. Hola, chicas. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Ah, Mari. Siempre cuidando la alimentación de los demás. Se parece tanto a mi mamá. Uf, tengo que apurarme. Hola, Fer. Siempre con el balón. Se parece a mi hermanito menor corriendo y jugando de un lado al otro. ¡Qué bien! Llegaré a tiempo. Buen día, doctor. Mi docente. Con un carácter firme pero amigable como mi papá. En la Universidad Nacional Ecológica encontrarás fraternidad y confianza. Es como estar en casa. Sanitario, luces y sonido. Quiere que le dé, 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 que le dé. Que yo se la trae. Mientras empujas ese booty pa' atrás. ¡Sagitario! Tenga lo que tenga, y aunque la mantenga, algo que conmigo se venga, algo que conmigo se venga pa' acá, pa' acá. Sagitario, luces y sonido. ¿Quién podría imaginar que estas manos llegarían a salvar vidas? Cada día, más personas se forman profesionalmente para ello. En la Universidad Nacional Ecológica sabemos que una formación integral es importante para un profesional en salud. Y también que no deben existir fronteras para que nuestros egresados puedan ejercer su trabajo en beneficio de la sociedad. La UNE reunió todas esas manos por una buena causa. Ven y une las tuyas también. Los Cedros Resort and Convention Center. ¡Atrévete a vivirlo! Crecer es parte de la vida. Y la vida está llena de sueños. En la UNE, podrás optar por una de nuestras carreras empresariales. Administración de Empresas, Derecho, Auditoría Financiera o Ingeniería de Sistemas de Gestión. En la Universidad Nacional Ecológica, te ayudamos a que tus sueños se hagan realidad. ¡Volvemos, volvemos, volvemos, volvemos! Estamos de retorno en UNE tu Promo. Volvemos con mucho más de UNE tu Promo. Y siendo hoy una fecha tan especial, no la podemos dejar pasar desapercibida. Así que invitamos a las profesoras que vinieron con las promociones, por favor, acá al frente. Adelante, vengan las profesas. Queremos conocer a las educadoras que tienen a tan maravillosas promociones el día de hoy en UNE tu Promo. Claro, el día del maestro. Chicos. Una profe por allá, la otra profe por acá. ¡Uy, uy, uy! Vamos, nos cruzamos. ¿A dónde vamos? Vamos a conversar algo rapidito. Tenemos un obsequio, pase Angelito, ahí está para las dos profes. Tenemos un obsequio para las dos, una tortita. Para que no se peleen, porque como la competencia está reñida, ahí la agarra la profe, perfecto. Del colegio se me cruzaron, profe, ¿de qué colegio es usted? San Marcos. Ahí está, la profe del colegio San Marcos. Las barreras, claro. Las barreras. Ahí está, bueno. ¿De qué materias usted es, profesora? Lenguaje. De lenguaje. Y acá, profe de... Lenguaje. ¡Tenemos a la profe de lenguaje en UNE tu Promo! ¿Quién gana hoy? ¿Quién gana? San Marcos. ¡San Marcos! ¿Quién gana? ¿Quién gana? Las barreras. Mira, mira, mira. Hasta las profesoras las tenemos haciendo barra en el programa. Están empatados, ¿no? Hasta el momento están empatados. Qué cosa, Bárbara, ¿eh? ¿Cómo se emparejó? Es que ambos son buenos. Ambos son buenos colegios. Yo quiero saber cuántos años llevan trabajando como profesoras. 30 años. ¡Dios mío! ¡30 años! ¡Epa! ¿Y usted cuántos años lleva trabajando como profesora? 17 años. Igual es hartísimo tiempo trabajando como profesoras. Muchísimas felicidades en su día. Acá, mira, la cosa es así. Equipo azul contra naranja, colegio Cotoca contra Guarnes, la barrera contra el San Marcos. Están empatados y ahí las dos juntas nos vamos a sacar una foto. Porque es el día del maestro. Por hoy no nos peleamos. Ahí está, perfecto, profe. Muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias. Vayan a compartir su tortita por este lado. Se la está robando, profe. Muchísimas gracias. Se está robando la torta. Ojo, no se... ¿Y cuál de las dos morderá la torta? O sea, no se muerde la torta. Pero claro. ¿Se muerde o no? Mirá que hay que tener mucha paciencia. Es una profesión muy noble ser maestro. Los profes que son como nuestros segundos padres, ¿no? Que nos enseñan muchas, muchas cosas. Cheo, pero usted le dice profesor a todo el mundo. No, es que no le digo profesor. Le digo profesor. No me dio risa. Mirá lo que hace Fernandito ahí. Se mata de risa. Mirá a Fernando ahí. Ay, qué barbaridad. No lo puedo creer. Le dice a la barra que se ría. No, no le salió. No, no le salió. ¿Qué tiempo es profesora, Lenka? Yo soy profesora recién desde el año pasado. Desde octubre del año pasado. Bien. Yo no soy profesor, pero... Profesor para las doce, Matías. Yo soy profesora de niños chiquititos. Tienen cinco añitos. Y sí, y sí. Bueno, pobres niños, ¿no? Vamos a continuar. Seguimos con la competencia. Bueno, está bien. Yo no me gustaría tener una profesora como Lenka. Seguimos con la competencia y nos vamos con el segundo juego de la tarde. Esto es el Globazo. El Globazo. Un participante de cada colegio deberá transportar una serie de vasos del color de su equipo usando una manguera y un globo. Esto les dará la posibilidad de ganar 10 puntos a su favor por cada vaso que se mantenga de pie en la mesa correspondiente al color de su equipo. ¡Empezamos entonces con el juego del Globazo! Nuestros dos equipos están con todas las ganas de participar. Muchas ansias. Recordarles que no pueden tocar el vasito en ningún momento. Bien, yo quiero aclarar que los vasitos tienen que quedar parados. Esto, por supuesto, para que sumen puntos. Si los vasitos están volcados por cualquier circunstancia de la vida, no van a sumar. Dos minutos tienen los participantes. Tres, dos, uno. ¡Tu promo! Ya empezamos la competencia. Y ahí observamos al equipo. Naranja que vaya... No, quedó volcado. Prohibido usar las manos para el juego. Claro, claro. Ahí lo vuelco, ahí lo vuelco. Tranquilo. ¡Uy, tiró el otro! Los dos vasos con calma, chicos. Con calma. Tienen que quedar parados. Mirá el equipo azul, también dejó uno parado. No, chicos, no sabían que si los participantes por algún motivo mantienen las mesas y tuman los vasos, también no se van a contar esos vasos. Lo siento. Muy bien. Ahí están. Vamos. Ahí Lenquita volcaba el del equipo azul y se le volcaba otro nuevamente. Increíble. Increíble la velocidad que están usando los participantes para este juego, pero eso les puede jugar en contra. Mucha velocidad, Cheo, pero los vasitos quedan todos volcados. Vamos, no se trata de velocidad, se trata de sumar puntos. ¡Uy, pateó la mesa! Se dio vuelta a todo. Se lo había dicho, sí o no. Vamos, despacio, tranquilo. Ya han pasado la mitad del tiempo de la competencia, quedan 53 segundos y los participantes lo están haciendo muy rápido, pero no están teniendo puntos o resultados dentro de sus metas. Yo creo que ellos están usando esa velocidad en este juego porque van empatados en el marcador, entonces buscan la ventaja. Está el factor nerviosismo. Se debe notar de verdad la adrenalina y la energía que ellos tienen es porque están empatados. Seguramente se trata de eso. Efectivamente, querido Bandías. Y el tiempo se acaba, señoras y señores. Les queda, a ver, ahora sí, 20 segundos. Chicos, solo los vasitos de pie. Tiempo, tiempo, se acabaron los vasitos, venga, del equipo naranja. Perdón que me metas así. Yo vi el reloj. Chicos, recuerden que solamente los vasitos de pie cuentan. Por lo tanto, pararlos con la mano, como yo dije, era inválido. Mirá, claro, claro. Mirá el equipo naranja. Esto es una barbaridad. Hasta la mesa la veo movida. La cantidad de puntos que desperdició el equipo naranja es impresionante. A ver. Mirá, Cheo. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Siete. Siete. Ocho. Nueve por allá en el piso. No sé por dónde más hay. Por dos. Nueve vasos desperdició. Increíble. Nueve vasos. Vamos a hacer el conteo de los vasitos que quedaron, ¿no? Ok. Ok, uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis vasos para el equipo naranja. Vamos a ver cuántos vasitos tiene de pie el equipo azul. Pero por ahora uno, dos y tres estaban volcados. Yo cuando levanté volqué este. Este estaba de pie, por si acaso. Muy bien. Ok, entonces tenemos uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Siete. Siete. Ocho. Ocho. Nueve. Nueve. Y diez vasitos válidos para el equipo azul. ¡Guau! Bueno. Cheo, decime cómo quedó el puntaje. Mirá la mesa, quedó toda doblada, ¿eh? Qué cosa bárbara. ¿Cómo quedó el puntaje, Cheo? Mucha, mucha adrenalina en este juego, chicos. Y les quiero contar que los chicos van sumando acá en Globaso. El equipo naranja, Colegio San Marcos, 60 puntos. Y el equipo azul, Colegio Las Barreras, suma 100 puntos. ¡Opa! Cuarenta puntos de diferencia. Ya se va marcando todo en nuestro puntaje. Pero es importante ver cuál es el puntaje parcial, Cheo. Contanos. Señoras y señores, vamos a ver cuál es el resultado parcial. Y no me la van a creer. A ver, a ver, a ver, a ver. Señoras, sí, señores. Increíble, pero cierto. Presten mucha atención. Les quiero contar que el equipo naranja, Colegio San Marcos, tiene un total de 320 puntos. Y el equipo azul, Colegio Las Barreras, le da la vuelta a la tortilla con 360 puntos. ¡Lo dio vuelta! Iban perdiendo en el anterior programa y el día de hoy se recuperaron con absolutamente todo. Pero, Cheo, ya que estamos hablando de los ganadores del juego, queremos darles un consejito que va a quedar espectacular para todos aquellos que se quieran relajar. Claro que sí, esto es para los que están estresados, ¿no? Precisamente para los que están muy acelerados, ¿no? Por lo que pasa en la ciudad ahí, las movilidades todo el tiempo, el trabajo constante, el jefe que no lo aguantás. Date una vueltita por Los Cedros. Atención, porque Los Cedros este año se viene con unas promociones que están espectaculares, ¿eh? Por solo 150 bolivianos por persona podrás hacer uso de nuestras instalaciones todo el día. Esto incluye almuerzo buffet con deliciosos jugos por los días 20 y 21 de junio. Aprovecha el feriado y disfruta en familia o entre amigos en un lugar paradisíaco a solo 30 minutos del centro de la ciudad. Los Cedros Seco Resort te invita a conocer el lugar de tus sueños. Pedí mayor información al 35 00 37 16 o podés comunicarte al 77 07 00 82. ¿Qué te parece, Lenka? Y me parece espectacular. Pero no se olviden que el subcampeón de Une Tu Promo tendrá la oportunidad de pasar un fin de semana con el desayuno incluido en Los Cedros. Así que no se pierdan la oportunidad de conocer este espectacular resort para relajarse cuando ustedes lo deseen. Nos vamos a una pequeñísima pausa. Ya regresamos. Esto está a fuego, ¿eh? Esto está espectacular. ¿Quién podría imaginar que estas manos llegarían a salvar vidas? Cada día, más personas se forman profesionalmente para ello. En la Universidad Nacional Ecológica sabemos que una formación integral es importante para un profesional en salud y también que no deben existir fronteras para que nuestros egresados puedan ejercer su trabajo en beneficio de la sociedad. La Une reunió todas esas manos por una buena causa. Ven y une las tuyas también. ¡Sagitario! ¡Sagitario Quinceañera! Tan rápido ya quince años no puede ser ¡Sagitario! ¡Luces y sonido! Consulta de paquetes y costos al WhatsApp 700-56517 Al realizar tu contrato, solicita tu CD de quinceañera y en tu fiesta un peluche de regalo. ¡Sagitario! ¡La garantía de una buena fiesta! ¡Hola chicas! ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¡Ah, Mari! Siempre cuidando la alimentación de los demás. Se parece tanto a mi mamá. ¡Uf! Tengo que apurarme. ¡Hola Fer! Siempre con el balón. Se parece a mi hermanito menor corriendo y jugando de un lado al otro. ¡Qué bien! ¡Llegará a tiempo! Buen día doctor, mi docente. Con un carácter firme pero amigable como mi papá. En la Universidad Nacional Ecológica encontrarás fraternidad y confianza. Es como estar en casa. La Universidad Nacional Ecológica de 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 la Universidad Nacional E Support and Convention Center. Atrévete a vivirlo. Crecer es parte de la vida. Y la vida está llena de sueños. En la UNE podrás optar por una de nuestras carreras empresariales. Administración de Empresas, Derecho, Auditoría Financiera o Ingeniería de Sistemas de Gestión. En la Universidad Nacional Ecológica te ayudamos a que tus sueños se hagan realidad. Estamos de retorno y continuamos con la diversión en UNETO PROMO. Seguimos, continuamos en UNETO PROMO. Atención para todos ustedes que aún tienen tiempo de participar en UNETO PROMO. Los chicos que están en la promoción pueden contactarse con nosotros. Le dan like a nuestra página en Facebook. UNETO PROMO. Ya saben chicos, ahí se van a encontrar los programas completitos. Tenemos también los videos y las fotografías de Mati cuando visita los colegios. No se olviden que por medio de la página pueden apoyar a su promoción favorita. Pero también pueden apoyar a UNETO PROMO con un like. Súper sencillo. Tenemos que llegar a 30.000. Pero claro Mati. Ustedes nos tienen que ayudar. Atención Cheo, porque tengo que dar recomendaciones para todos aquellos que están por cumplir años. Para los chicos de la promoción, por supuesto. Sagitario Luces y Sonidos este año está con unas promociones espectaculares para todas aquellas quinceañeras que están pensando en su fiesta. No importa qué tan grande sea este evento, pero para que sea una fiesta tiene que estar Sagitario. No solamente eso para todos los chicos que salen este año, su fiesta de promoción, su acto. Sí, claro. No importa qué tan pequeño o grande sea el evento, Sagitario te acompaña con las mejores luces y sonidos de toda la ciudad. Bueno Lenka, muy pareja la competencia y los chicos quieren seguir sumando puntos. Vamos al próximo juego, que no, se caiga el trébol. El trébol. Estamos listos para arrancar, atención, va a comenzar el equipo azul. Quiero hacerles recuerdo a los chicos que si se les cae el trébol, restan 30 puntos. Exactamente Mati, vamos a nuestras posiciones para empezar con la competencia. En 3, 2, 1, tu promo. A ver chicos, a sacar, recuerden, palito tocado o palito que tienen que sacar. Puede ayudarte con otra mano para empujar, porque sabemos que los palitos suelen estar duros durante la primera etapa de la competencia. 10 puntos vale cada uno de los palitos, pero el palito que bota el trébol no cuenta. Muy bien ahí. Se pone interesante el resultado, el juego, porque está muy cerca el puntaje parcial chicos. Estamos muy cerca, es verdad. Una diferencia de tan solo 40 puntos, ¿verdad Cheo? Efectivamente, y recordemos que en este juego pueden estar hasta 60 puntos si tumban los dos trébol. Igual recordemos que nos queda este y otro juego más, ¿no? Entonces es más complicado. Y justo después del siguiente juego vamos a saber cuál de los dos colegios se va el día viernes a competir por un lugar en nuestra tabla de clasificados. Buscamos al clasificado número 12. 12, ya, mirá, increíble. Ahí están los chicos en este momento sacando el equipo azul con calma, con cuidado. Ahí va. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? Vamos chicos. Vamos, tampoco está tan duro, te digo Cheo. Epa, ahí va. Mati, son 30 puntos menos. Yo entiendo que se tomen toda la calma posible, ¿eh? Y sí, pero bueno. Ahí. ¡Ay! Se movía Cheo un poco. Pero no pasa nada, parece que está todo fríamente calculado. Vaya pensando el equipo azul que palito van a sacar, ¿eh? ¡Ojo! Atentos. Mucha concentración. Va el equipo azul. Va Sebastián. Ahí está Seba, dice la barra. Vamos, Seba. ¡Uy, uy, uy, uy! Últimos, últimos palitos. Atentos. ¡Ay, ay, 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 ay! Se puede acabar en cualquier momento. Cuidado. 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 Despacio. A ver, ¿queda o cae? ¡Oh! Complicado para el equipo naranja. Vamos, chicos, sí o sí deben sacar un palito. Vamos, chicos. Muy complicado para el equipo naranja. Pero no te olvides, Mati, que hemos visto a un equipo equilibrar el trébol con un solo palito contra la reja. También queda el segundo bloque, ¿no? Hay que ser conscientes de eso. Mirá que saca. Mirá si lo deja enganchadito ahí. Si logra engancharlo en una esquinita donde estoy viendo. Hay una esquinita. ¡Ah! ¡No! Pasemos al segundo nivel, por favor, lo más rápido posible. El último palito no cuenta, chicos. El último palito perfecto. Vamos con la parte de arriba. Empieza el equipo azul. Vamos, chicos. A ver. Arranca ya el equipo azul, señoras y señores. No, palito tocado, palito movido, chicos. Tienen que mover ese. Sí. Perfecto. ¿Viste qué atento que estoy, Cheo, no? Increíble. Una barbaridad. Está hecho una bala el día de hoy. Terrible, terrible. Ojo de halcón. ¡Ja, ja! Ahí está. Vamos. Ahí está saliendo. Uy, muy bien. A mí me encanta la posición en la que se pone el participante. Es como un samurái. El equipo naranja no puede volver a tomar el trébol, les digo, ¿ah? Vamos. Por fin. ¿Ya lo tocó? ¿Lo tocó? Ok. No lo tocó, no lo tocó. No lo tocó. Continuamos. Saca el equipo naranja. Elige uno de los palitos más duros que tenemos en que no se caiga el trébol. Les hago recuerdo. De color azul tenemos al colegio Las Barreras, que vienen desde Warner, los chicos. Y en el equipo naranja tenemos al colegio San Marcos, que viene desde Cotoca. Chicos, el equipo naranja no puede volver a tomar el trébol porque ya sería 60 puntos menos. Se le hace complicado. Vamos a ver cómo le va en esta ronda. Equipo azul, por favor. Acá es calma, concentración y tener muy claro los palitos que tienen que sacar, ¿no? O sea, de eso se... ¡Ay, Dios! Cuando salta el trébol así me da una cosa. Salta el trébol y te salta el corazón con ese... De los palitos chocando. Ahí está. Estoy como una poeta hoy, ¿viste? Saca 10 puntos para el equipo naranja. Seguimos. Che, ¿usted se ríe voluntariamente? No, no. Entre ser y no ser. Dijo Lenka que vino una poeta el día de hoy. Está bien, no, pero más allá de eso, yo quería... No, no, sí, a mí me causó chiste eso. Ah, pero ¿puede usted como locutor de radio fingir su risa? No, no. No puede. Todo es natural. Ah, todo natural. No le creo. ¿Viste? No te creo. Pero le sale bien, ¿eh? Le sale muy bien. Le sale bien. Ahí está. Atentos. Perfecto, vamos con el equipo azul. Uy, no me digas. ¡Uy! Ojo por ojo, diente por diente. Vamos. Palito por palito. Chicos. Trébol por trébol. A sacar el trébol. Pero el equipo naranja ya hizo caer el trébol antes. Esto le significaría 60 puntos menos. Concentración. Ay, 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 ay. Puedo ver a alguien de negro que está muy concentrado allá al fondo. Fernando se le cayó, ¿no? No, 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 no. Se le cayó. No había posibilidad de aguantarlo. Increíble. No había la posibilidad de equilibrar el trébol. Los dos palitos que no cuentan los tengo en la mano. Chicos, adelante, adelante, chicos. Venga, vamos a hacer el conteo de los palitos. Ya está celebrando el equipo azul. Vamos a ver, empezamos con el equipo azul a ver cuántos tiene. Cuénteme los palitos, a ver cuántos palitos son. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete palitos. Uy, siete palitos para el equipo azul. Espérate que me agarró los dedos acá. Yo tenía los dos palitos que le descontamos al equipo naranja. Por lo tanto, tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco palitos válidos del equipo naranja. Vamos al resultado de este juego, Cheo, decime. Bueno, chicos, presten mucha atención. Les quiero contar que aquí en que no se caiga el trébol, el equipo naranja, el colegio San Marcos. Recordemos que tu voz, los dos tréboles, está restando 60 puntos. Entonces, ellos tienen menos 10 puntos. Sin embargo, el equipo azul, el colegio Las Barreras, de guardia, ellos suman 70 puntos. ¡Felicidades al colegio Las Barreras por haber ganado en que no se caiga el trébol! ¿Cuál es el puntaje parcial, Cheito? Ahora sí, vamos a ver cuál es el resultado parcial, chicos. Les quiero contar que el equipo naranja, el colegio San Marcos, está con 310 puntos. Y el equipo azul, el colegio Las Barreras, está con 430 puntos. Muy bien, atención, Cheo, porque en el próximo bloque se viene el juego de conocimiento, donde las preguntas incorrectas restan 10 puntos, las correctas suman 10. Todo puede pasar, nos vamos a una pequeñísima pausa. Esto es Zune, tu promo. Que no saltemos el proceso Tirar la cama y ahorrarnos un par de besos Si bailamos como si tuviéramos sexo Hola, chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Ah, Mari, siempre cuidando la alimentación de los demás. Se parece tanto a mi mamá. Uff, tengo que apurarme. Hola, Fer. Siempre con el balón. Se parece a mi hermanito menor, corriendo y jugando de un lado al otro. Qué bien, llegará tiempo. Buen día, doctor, mi docente. Con un carácter firme, pero amigable como mi papá. En la Universidad Nacional Ecológica encontrarás fraternidad y confianza. Es como estar en casa. Sanitario, luces y sonido. ¿Qué? ¿Qué quiere que le dé, 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 que le dé? Que yo se la traje. Mientras empujas ese booty pa' atrás. Sagitario Tenga lo que tenga Y aunque la mantenga Algo que conmigo se venga Algo que conmigo se venga Pa'ca, pa'ca Sagitario, luces y sonido ¿Quién podría imaginar Que estas manos llegarían a salvar vidas? Cada día Más personas se forman profesionalmente Para ello En la Universidad Nacional Ecológica Sabemos que una formación integral Es importante para un profesional en salud Y también que no deben existir fronteras Para que nuestros egresados Puedan ejercer su trabajo En beneficio de la sociedad La UNE reunió todas esas manos Por una buena causa Ven y une las tuyas también Los Cedros Resort and Convention Center Atrévete a vivirlo Crecer es parte de la vida Y la vida está llena de sueños En la UNE Podrás optar por una de nuestras carreras empresariales Administración de Empresas Derecho Auditoría Financiera O Ingeniería de Sistemas de Gestión En la Universidad Nacional Ecológica Te ayudamos a que tus sueños Se hagan realidad Vamos de retorno Continuamos Sí, 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 sí Continuamos con Une tu promo Atención Teo Calverte De la Universidad Nacional Ecológica La única que piensa en tu futuro Y sigue atención Que tu trabajo no sea una excusa Para dejar de estudiar La UNE te ofrece El Proyecto Social Ecológico Donde se dictan clases Solo los fines de semana Ven y informate En tan solo 4 años A nivel licenciatura Estudiando sábados y domingos Para mayor información Comunicate al 3627482 O al 3363947 También podés visitar Nuestra página de Facebook O Universidad Nacional Ecológica Nos vamos al último juego del día Veremos qué es lo que pasa Atención, eh Las preguntas incorrectas Restan 10 puntos Las correctas suman 10 puntos Esto es El Trébol del Saber Empezamos con El Trébol del Saber Último juego de esta tarde de día Jueves El tema de hoy Es la ciudad de Santa Cruz de la Sierra Bueno chicos Preparados Lo dije ya en varias oportunidades Respuestas incorrectas Restan 10 puntos Las correctas suman 10 puntos Por favor a la barra Silencio total Y chicos muy concentrados Para responder de forma correcta ¿Con qué colegio comenzamos? ¿Con qué colegio comenzamos? Comenzamos con el colegio Naranja Muy bien El colegio San Marcos Equipo Naranja Atentos chicos Primer pregunta Concentrados Atención ¿Cuándo se fundó Santa Cruz de la Sierra? Inciso A El 27 de febrero de 1566 Inciso B El 23 de febrero de 1563 O el 26 de febrero de 1561 Inciso C Contestan Y la respuesta es Es Correcta Correcta Siguiente pregunta Vamos para el equipo azul Aplaude Aplaude el equipo naranja Siguiente pregunta Atención Atención Equipo Azul Concentrados Siguiente pregunta ¿En qué fecha Se dio el primer grito libertario Contra el dominio español En Santa Cruz de la Sierra? Inciso A El 24 de septiembre de 1811 Inciso B El 24 de septiembre de 1810 Inciso C El 24 de septiembre de 1812 Tres Dos Uno Tiempo Inciso A Dice el equipo azul Y la respuesta es Incorrecta No la sabe No la sabe Hasta el momento Lidera en esta competencia El equipo naranja Vamos con la siguiente pregunta Para el equipo naranja Y dice así Atención Siguiente pregunta Concentrados Equipo Naranja ¿Con qué Otro nombre Se conocía el espacio geográfico Que ocupa La ciudad De Santa Cruz En la época Precolonial? Inciso A Las llanuras de Grigota Inciso B Las llanuras del Piray Inciso C Las llanuras de la sierra Tres Dos Contestaron el inciso B Las llanuras del Piray Y dice La respuesta es Incorrecta Las llanuras del Grigota Era la respuesta correcta Siguiente pregunta Vamos con el equipo azul Cheo Atentos Equipo azul Y les pedimos a las barras Silencio total Atentos ¿Quiénes Bautizaron A esta zona Como Las llanuras Del Grigota? Inciso A Los guaraníes Inciso B Los chiquitanos O Inciso C Los chañes Inciso A Los guaraníes Ojo Uno respondió a los guaraníes Los otros decían Los chiquitanos La respuesta correcta Es Es Incorrecta Ni una ni otra Ni uno ni otro Bueno Continuamos con el equipo naranja Continuamos Pregunta Cheo Atención equipo naranja Concentrados Siguiente Pregunta ¿Qué ciudad Fue fundada Por el gobernador Lorenzo Suárez De Figueroa En 1590? Inciso A San Lorenzo El Real De la Frontera Inciso B San Ignacio De Velasco Inciso C San José De Chiquitos Inciso A Contestan Y es La respuesta es Correcta Correcta Vamos con la próxima Pregunta Para el equipo azul Cheo Atentos Equipo azul Siguiente Pregunta Atentos ¿Cuál de ellos No fue Representante De Santa Cruz En la asamblea Constituyente De 1825? Inciso A Antonio Vicente Ceoane Inciso B Vicente Caballero O inciso C José Manuel Lemoyne Lemoyne Tres Dos Uno Respuesta Tiempo Inciso A Dicen los chicos A ver Cheo La respuesta es Incorrecta Mala ahí Mala ahí Vamos con la próxima Pregunta Próxima pregunta Y dice así Atentos Equipo Naranja Siguiente Pregunta ¿Qué fue Determinante para que se formaran dos partidos políticos cruceños? Inciso A La solicitud de líneas férreas Inciso B La democrática descentralizadora del Estado boliviano O inciso C El pensamiento político cruceño Integracionista y Desarrollista Tres Dos Inciso B Respuesta del equipo Naranja Y la respuesta Es Incorrecta La solicitud de líneas férreas Próxima Pregunta Para el equipo azul Atentos Chicos Siguiente Pregunta Muy bien Atención ¿Quién firmó La ley del 11% De las regalías petroleras Para Santa Cruz? Inciso A Andrés de Santa Cruz Inciso B Germán Bush O inciso C José Manuel Pando La respuesta Es Tres Dos Uno Inciso A La respuesta es Incorrecta Respuesta incorrecta Restan 10 puntos más Vamos entonces con la última pregunta para el equipo naranja y dice así Atención equipo naranja, última pregunta para su equipo ¿En qué fecha se fundó el Comité Pro Santa Cruz? Inciso A 24 de septiembre de 1952 Inciso B 30 de octubre de 1950 Inciso C 26 de febrero de 1955 35 2 Responde en 24 de septiembre y la respuesta es La respuesta es Incorrecta Incorrecta Cabildo de la era contemporánea en Santa Cruz Atención inciso A El 25 de septiembre de 2009 Inciso B El 29 de julio de 2005 O el 22 de junio de 2004 4 Inciso C Responde el equipo azul Y la respuesta es Correcta Respuesta Correcta Muy bien el equipo azul Una correcta creo que esta es la que sacaron correcta Vamos a ver Cheo entonces cuál es el resultado del trébol del saber Mostrarnos cómo les fue a los equipos Señoras y señores presten mucha atención porque así está el marcador en el trébol del saber Les quiero contar que el equipo de color naranja Colegio San Marcos resta menos 10 puntos Y el equipo azul Colegio Las Barreras resta menos 30 puntos Bueno gana el Colegio San Marcos creo que primera vez que observamos que gana con negativo ¿no? Gana con menos 10 el Colegio San Marcos Ves que pasa esto en el programa Increíble Y el resultado parcial No estuvieron mucho Cheo el resultado final ¿Cuál es el colegio que tiene la chance mañana de pasar a la segunda fase de UNEDTUPROMO? Señoras y señores El colegio que viene mañana para pelear un cupo en nuestra tabla de clasificados A UNEDTUPROMO lo va a hacer con 400 puntos Es el colegio Es el colegio Desvista esto es lo que pasa en UNEDTUPROMO Y veremos que es lo que sucede mañana Veremos que es lo que sucede el día de mañana Eso fue todo por hoy Muchas gracias Esto es UNEDTUPROMO ¡UNEDTUPROMO! ¡UNEDTUPROMO! ¡UNEDTUPROMO!